Pensé que al encontrarte nuevamente construiría otra vida Qué pena pues te hallé tan diferente, frívola, poseída Salvaste con tu leve condición mi sufrimiento Me crece la actitud de tu ficción, ya no te sientes Si piensas nuevamente en el pasado, de ti fui más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente, te tengo que olvidar Porque eres diferente Salvaste con tu leve condición Mi sufrimiento Me crece la actitud de tu ficción, ya no te siento Si piensas nuevamente en el pasado, de ti fui más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente, te tengo que olvidar Porque eres diferente Que eres diferente, te tengo que olvidar Que eres diferente, te tengo que olvidar Que eres diferente, te tengo que olvidar